Tú dices que me olvidaste y lloras, que tú eres feliz ahora No te mientas, si me calma, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borrate, pasé de ser tu novio, era tu amante Eva, sabor Suena, suena, la Coupé, y que explote, bebé Es clave mamita Tú dices que me olvidaste y lloras, que tú eres feliz ahora No te mientas, no te mientas, tú te casaste y él no te satisface Yo te nacía rico y tú sabes, yo soy la clave de tu cuerpo, mame Si me llamas, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borrate, yo tengo lo que él no puede darte Si me llamas, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borrate, pasé de ser tu novio, era tu amante No me digas que no, que te mueres por darme tu amor Dile que conmigo te vas, que no puedes más, y que no lo quieres más Dile también, que tú ya no lo quieres ver, y que no eres feliz con él Yo soy lo que tu cuerpo pide, mame Si me llamas, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borrate, yo tengo lo que él no puede darte Si me llamas, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borrate, pasé de ser tu novio, era tu amante ¡Oba! ¡Oba! Acá detrás que el sabor ¡Seguimos tirando maquia mamita! Oba! Dice que me olvidaste y lloras, que tú eres feliz ahora No te mientas, no te mientas, tú te casaste y él no te satisface Yo te nacía rico y tú sabes, yo soy la clave de tu cuerpo mami Si me llamas, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón, vos no me borraste, yo tengo lo que él no puede darte Si me llamas, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón, vos no me borraste, yo tengo lo que él no puede darte ¡Opa! Rani DJ Rani DJ Rani DJ